saludos amigos aquí le traigo un vídeo cómo cambiar la hora en este auto como ven aquí no me damos un clic y aquí vamos donde dice si no ve el radio la hora aquí es porque aquí lo tienen off póngale con donde dice on screen clock y vámonos ha ido a cambiar las horas dice offset hours si le ponemos una menos una más como ven hay cambio más o menos aquí está y aquí abajo los minutos aquí puede cambiar los minutos como bien bajamos nos subimos de acuerdo nos termine sólo nos salimos de aquí y listo espero que les sirva nos vemos en otro vídeo hasta la próxima